Y todos bienvenidos a un episodio de God of War 2 Vamos a continuar con que ratos En esta gran aventura, en esta gran historia En la que queremos matar a Zeus No lo olvidemos Pero, pero y tu quien eres ahora ¿Me escuchas? Mis alas son las que pueden cruzar ¡Es mi prueba! ¿No sabes quién soy yo? ¿No has oído hablar de Ícaro? ¡Mi destino es cruzar! ¡No otro! ¡Esta es mi prueba! ¡Las hermanas me concederán una audiencia a mí, no a ti! ¡Morirás, guerrero blanco! ¡Morirás! Llegaré hasta las hermanas del destino Y usaré tus alas para hacerlo ¡Las hermanas no permitirán que tú, un dios caído, se vayan en su luz! Pero tú eres tonto, ¿eh? Pero bueno Bueno Eh, lo he hecho bien, ¿no? Sí, 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 lo he hecho bien, lo he hecho bien ¿Quién eres? ¿Pero tú quién eres? ¿Pero tú quién eres, Ícaro? ¿Pero tú quién eres? El Ícaro este me suena, ¿eh? Me suena, ¿eh? Me suena, algo... Algo... Algo me suena, sí, tío El nombre ¡Va, va, 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 va! Sí, que sí, que sí Que venga, que sí Que lo llevas Pero ¿de qué vas? ¿de qué vas? ¡Flipado! ¡No, no, no! ¡Lo he hecho, lo he hecho, lo he hecho! ¡No me jodas! ¡No me suena! Eh... ¡Dios, lo he hecho! ¿A qué me matan? Buah, hay que hacerlo rapidísimo Porque si no se va Vale, otra vez, otra vez, otra vez Hostias Pues lo había empezado haciendo para el otro lado Pero he rectificado el tiempo Hostia, le voy a arrancar las alas Si, si, si Venga, hasta luego Mira, 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 mira como cae Al infierno de cabeza Nunca mejor dicho Dios, ¿que ahora va a llevar alas? Ahora voy a ir con Kratos al lado Era momentáneo, ¿no? Lo que no sé es dónde hemos acabado, ¿eh, Kratos? Ha sostenido las alas de Icarus El templo de las hermanas está muy arriba Debes volver a la superficie Ya, gracias, Kaya ¿Es por aquí? ¿Puedo subir, eh? No sé si es por aquí o por el otro lado Vamos a ir probando Vale, parecía que estábamos ya cerca de la torre esta de las hermanas del destino Pero, claro, no Complicaciones, ¿no? Complicaciones Eso como cuando conseguimos la caja de Pandora Que de repente Nos mató Ares Y tuvimos que ir a Tuvimos que escapar del inframundo A ver, alas de Icarus Salta y mantén pulsado X Para activar las alas de Icarus Me he pulsado X para planear por el aire Cuando saltes X, Kratos quedará Que lo he saltado Vale Ahí abajo hay un punto de guardado ¿Qué hay abajo? Aparte del punto de guardado El punto de guardado ahora mismo me da un poco igual Me parece que es por aquí Este es un titán, ¿eh? ¿Qué hay aquí? Tú vas a venir a atacarme, ¿verdad? Ahí se ha venido a atacarme Vale, oye, pues Pensaba yo que esto iba a ser algo temporal No, no, no Esto está... Esto está guapo, ¿eh? Bueno, espérate que tenemos el pom-pom-pom Vale, bajo el volumen para que no Este molestando eso Me cuero por aquí Hola, buenas tardes Baja, baja Ah, guacho, guafa ¿Es algo así? Voy a un vídeo Tengo que recordar que sí ¿Dónde estamos? ¿Estamos? A ver, no estoy en el Instagramundo, ¿no? No todavía ¿Qué? No hubo teletransporte hecho ahí, ¿no? ¿Tú qué? ¿Te mueres? ¿Te mueres? ¿Te mueres? ¿Te mueres? Que te mueras ya, pesado ¡Uf! ¡Más! Te lo cuento que un poquito, vamos Te lo cuento que un poquito Pesado el hombre lobo este Vamos, esto tiene pinta de hombre lobo No sé qué será, pero tiene pinta Tiene pinta de hombre lobo Eh, vale ¿Esto qué? Adelante No, parece que así no voy a moverlo ¿Por what? Hay que sacarlo Espérate que... Tiene pinta de que eso hay que saltarlo por encima Vamos a ver, me voy a quedar en todo Llego saltando aquí Me voy a quedar en todo Ah, espérate, espérate, espérate No, que eso es para coger solo lo de la salud Lo de por aquí, por la izquierda, ¿no? Dime que sí, por favor Es una buena botada Ah, pues no Eh, no, pues entonces sí va a ser por el otro lado Tuma de Fénix Por cierto, tengo 18.000 orbes Eso habrá que gastarlo A ver, escúchame Que esto aquí tiene un tope Toquepo Vamos a ver, no entiendo nada ¿Cómo? Está aquí temblando No, eso está aquí temblando Pero... Uff Empiezo a ponerme nervioso Saco esto otra vez, ¿qué? Estoy saltando contra esa pared Porque no sé si se podía escalar A lo mejor Estoy arriba, no llego Ah, joder Tiene tanto, tío Hay que meter esto de espaldas Para no quedarme yo fuera Joder Vale, 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 vale Bueno, tampoco lo he tardado tantísimo En verlo, ¿no? Tampoco lo he tardado tantísimo Vale Hombre Menotauro de roca Hola Sí, sí Tú y yo nos conocemos Ah, no te puse Eh... Tranquilo, tranquilo Tío El electrocuto del tío Sigue ahí a lo suyo Por cierto, he sacado la lanza Tengo 18.000 Eh... Igual sería interesante Subir de yo la lanza Vale Igual, digo yo Vale, aumento de daño Restos desafortunados L1 más círculo Y otra subida cuesta 12.500 ¿Le pego otra subida? Le voy a pegar otra subida Le voy a pegar otra subida, amigos Vale, la lanza de repente L1-3 Fuerte alterante Vale, lanza al máximo Ah, vale El círculo es para cambiar El arma secundaria Vale, que hay un tercer arma Que todavía no tenemos Pero no, espérate, espérate Esto es Esto es Vale Contra este tipo de enemigos No sirve de nada Cubrirse Vale, mira, tío Me tiene que ir dando vueltas Con un trope Eh... ¿Qué es este ataque giratorio, tío? Tío, qué pesado, tío Con el ataque de este giratorio ¿Te quieren morir ya? ¿Te mueres ya o qué? ¡Ostras! Ok ¿Pero ya dónde voy yo desde aquí? ¿Pero ya dónde voy yo desde aquí? ¡Uf! Me estás calentando muchísimo Ah, que de repente va a volver a la plataforma Tú, 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 tú Qué pereza de enemigo Que me ha matado al final Pero, ¿por qué está aguantando tanto, tío? Yo a este me he enfrentado ya un montón de veces Y nunca he aguantado tanto Pero... Oye, 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 oye Oye, oye ¿Qué? Yo estoy flipando muchísimo, eh Mata Mira, mira, mira Estaba a punto de encontrarme el minotauro Esto de mierda, tío Es un minotauro Que me he enfrentado un millón de veces Y... Me ha aguantado Duro como una roca Sí, sí Este... Este no era un minotauro De estos rocosos normales Joder Vale, ¿y ahora qué? Entiendo que tendré que subir aquí ¿Qué? ¿Por qué te tiras? Yo me voy a llevar esto de aquí Recuperaba vida, sí, ¿no? Bueno Estoy a mitad Eso bien Eso es por donde tengo que subir Vale Ahí ya estoy viendo yo Un enganche Ahí estoy viendo una roca Que no sé para qué servirá Y aquí estoy viendo para Recuperarme la solución Lo primero Y para guardar la partida Vale, guardamos Guardamos Y ahora nos damos media vuelta ¿Y qué? Nos damos media vuelta ¿Y qué? ¿Y qué? Ahí hay algo No sé qué es eso de ahí exactamente Ni qué hay que hacer con ello Si yo apunto No me estás fijando nada Si yo Voy para allá Si yo voy para allá Parece que eso está demasiado lejos Como para que yo me enganche Vale, ¿y qué hago entonces? Lo que pretendía era Engancharme allí Si eso está demasiado lejos Para engancharme ¿Qué debo hacer? Vengo aquí ¿Qué? ¿Por qué se ha muerto? Hostia, qué ridículo ha sido eso Vale, aquí me he caído Quería ver Eso no es una roca Vale, no, no Eso no es una roca Lo que sé Llevame loco Pero a mí lo único que se me ocurre Es ir hasta allí Pero no me ha dado opción De usar el R1 En ningún momento ¿Qué tengo que hacer aquí? Oh Anda Amigo Amigo mío No Vale, vale, vale Fallo mío Fallo mío Me he soltado Me he soltado antes de tiempo Pensando que me iba a poder Enganchar con el R1 En algún sitio Y ya he visto que no Vale, es que pensaba Que llevaba impulso suficiente Y no No llevaba impulso Es que tenía que planear Tenía que planear Y he dejado de planear O sea, lo dedícalo Cuando estés en un respiradero Para ganar altura y distancia Vale La mítica La mítica de los respiraderos ¿Eh? A ver Pum, 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 pum ¿Estáis todos muertos? Sí, ¿no? Sí, tengo la rabia de los titanes Eso está muy bien La guardo para cuando haga falta ¿Y ahora qué? Tío, ¿los bichos estos qué? ¿Los bichos estos qué son? Tío, que los matas y además ¿Qué sois? Tío, tú las marranas, tío Saca la rabia, saca la rabia Algo no me ha parado Vale, tú voy para acá Oye, ¿no era para salir bichos estos o qué? ¿No me están dando orbes? No, no me están dando orbes Vale Pero cuando no te dan orbes Es que el enemigo está en bucle Si el enemigo está en bucle, malo Malo porque en este caso Necesito algo para Para tapar estas salidas Y que dejen de molestarme Pero no solo eso También necesito algo que me ayude a subir Aquí no hay respiraderos, ¿no? Esto está brillando Como si pudiese romperlo, ¿no? Obviamente Esto puedo romperlo Hostias Que me van a estar Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver No me puedo cargar esto de alguna forma Ah Pero lo cargo sí, tal cual Vale No espero cargarme eso tan fácil Vale No me vais a molestarme Eh, sí Sí, sí me vais a molestar más Eh Espérate, espérate Lo voy a cargar todos Aunque ya no están saliendo, ¿eh? Pero me lo voy a cargar por si acaso Porque ya me conozco yo esto Y va a ser que cuando yo estoy por aquí subiendo De repente van a empezar a molercer Vale Creo que ya No queda ninguna salida abierta No sabía que las podía romper, la verdad No, no, no No tiene mucho sentido, ¿no? Porque he roto eso Y lo que ha quedado ahí es como Tapado ¿De dónde estaban saliendo entonces? No, la verdad La verdad que no ha tenido mucho sentido Hola Eh Vale, esto Sí, esto para eso está muy bonito Y muy tal, pero Oh, qué pereza Se ha caído ¿Por qué te has caído, Gratos? ¿Por qué te has caído, Gratos? Ah, vale Ah Vale, de aquí el único sitio que puedo ir Es para allá No Lo que intentaba Vale, os lo voy a explicar Lo que intentaba era Soltarme Y a la que me soltaba Comenzar a planear Y digo Mejor así es la forma de llegar No ¿Cómo es la forma de llegar? No sé cómo es la forma de llegar Vamos a investigar A ver cómo puede ser la forma de llegar Aquí Pum, 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 pum Acá Y aquí te suelta ¿Y esto qué? ¿Por qué entonces esto? No, no reventas esto No reventas esto Sino que te agarras a este lado Que no lo había visto Esto afuera Y ¿Aquí qué? Mira qué he pasado ya Uf Vale, esto Sí, te puedes agarrar Esto es la mano del titán ¿No? Supongo que este titán Me va a dar Otro poder más Venga, afuera Tú, va para acá Venga Tú Al carrer Sí, voy bien No, no voy bien ¿Dónde es? Vale, espérate La roca de esta No tengo que agarrar No sé dónde estoy Por ahí está eso Que no sé lo que es ¿Y qué? ¿Bajo? Bonita piscina de lava Se ha quedado ahí Me estás enseñando el camino Entiendo que sí El camino está por aquí Es porque tengo que ir por aquí R1 para soltarte Y me ha dicho Que me sueltes Que me tengo que soltar Vale, me has abierto El camino de por allí Antes de nada Antes de nada Yo voy a volver Yo voy a volver A guardar aquí ¿Vale? Antes de nada Y ahora Estoy haciendo Lo que Lo que me está diciendo El juego El juego me está diciendo Me solta Sé que no sé qué Vale, ¿tengo que ir para allá? Oh Ilumíname Porque yo no sé Cómo voy a llegar Hasta Hasta Amigo mío Que eso es ahora Una corriente de aire Y me va a servir Eso Ahora sí Ahora sí Vale, no había caído No había caído ¿Qué pasa aquí? Uf Vengo al agazo ahí ¡Hombre! Buenas tardes Tíralo, tíralo, por favor ¿Cómo lo he tirado? Tíralo, tíralo Pues nada La rabia de los titanes Venga, la rabia de los titanes Venga, venga, venga La rabia de los titanes Tú He equivocado $2 Que no te vas Que no te vas Que... Eh ¡Hombre ya! Me duele ya Que más quiere Que más quiere Que más quiere Que más quiere os subáis todos ya por favor si si esto que hace muy bien vale necesito subir y probablemente ir rápido a la siguiente como acerto si os fijáis está en el movimiento vale hasta aquí hemos llegado vale está en movimiento pero tampoco es ¿qué hace? oye 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 pero he llegado de sobra he llegado de sobra vale están casi todos muertos menos mal oye he llegado de sobra ahí me ha pegado una timada al juego tremenda a ver hasta aquí venga bueno no ha sido muy diferente a la de antes es verdad que antes quizá no había llegado para apoyarme pero si para que se agarrase con las manos para agarrarme al límite llegaba de sobra bueno orbe para mi dame ocho mil y pico por cierto a la sala se puede mejorar no creo no aquí la sala la sala no aparece y sigue habiendo dos de magia todavía por desbloquear uno va a ser un arma que me falta y lo otro va a ser lo otro si va a ser magia y posiblemente sea el poder que ve del titán este que hay aquí es bastante probable ya que lo tenemos aquí delante volado ha completado dale escala yo no sé si me estaban golpeando estos aquí abajo o las rocas al caerse así que eran las rocas no eran las rocas ahí estoy viendo agarre ¿qué? vale le he dado al R1 al R1 lo que hace es soltarse vale yo pensaba que como estaba marcando eso ya con el círculo y tal pensaba que al darle al R1 directamente ya me iba me iba a estar marcando me iba a estar ya cogiendo yo creo que me habéis entendido perfectamente tira esto no me sigue ninguno están todos muertos vale y ahora es vale no no he llegado de sobra he llegado no que no sale del juego no 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 que no sale del juego había llegado había llegado para para enganchar ahí una espada había llegado había llegado granos había llegado granos Venga, va, 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 tíralo esto. Venga, y ahora esta. Y ahora esta. A ver, hay que precipitarse, si realmente mientras mantenga el R1 apretado, no me voy a caer. Pero ¿por qué no se ha agarrado? Si me ha salido el círculo y le hago. Las vueltas de campana estas que me da Kratos. Con estas cosas no, no, eh. No, de verdad que no, eh. De verdad que no, eh. Cargale esto, mira, me he cargado también la otra, pues nada. Dos puntos más. Bueno, más veces con estas cosas, tío, que... ¿Por qué no se agarra así, tío? Pero si estoy al lado, ¿por qué no me lo...? ¿Por qué tarda tanto en fijármelo, tío? Tengo un segundo para darle. Si no le doy en ese segundo, ya no, 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 no. ¿Sabes? Tengo que hacer un timing perfecto, vaya. Cuando no creo que le va a ser así. No creo que sea necesario un timing tan perfecto, tío. Y se ve que quedó cerca, tío. ¿Por qué no era tan difícil? ¿Por qué no era tan difícil? Vale, por favor, espero mantenerme con vida hasta el próximo checkpoint, eh. Esto se puede mover. Bueno, bueno, primero déjame saber qué es lo que tengo que hacer yo aquí. Ahí se puede subir. ¿Por aquí qué? Es que se supone que tengo más tarea con esto. No estoy entendiendo este puzzle. Esto puedo subirlo aquí. ¿Y qué? Ni de coño soy capaz de una patada de ponerlo encima del otro, ¿no? No, 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 no. Eso no puede ser el objetivo en la vida. ¿No? Hostia, espérate porque esta no la estamos fumando. Hay que subir ahí, eso es evidente. ¿Y cómo se pretende que suba yo una roca ahí? Es que no puede ser, no, no puede ser, no. No puede ser que yo tenga que poner uno encima de la otra. No, 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 no. Es que eso no puede ser. No puedo aburrir, vaya. Que va, que va, que va, que va, que va. Bueno, ya le puedo dar todo lo fuerte que yo quiera, que no, no. Vamos a ver. ¿Y una de estas para atrás? No, es que una de estas para atrás tampoco me salta. Estoy bloqueadísimo. Estoy muy bloqueado, eh. Estoy muy bloqueado, eh. Esta rampa está aquí para algo. Es que no está para que le peguen la balada por la rampa. Está bien, suba por aquí. Uf. Vale, 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 vale. Esta sí, ¿no? Esto sí, ¿no, amigos? Esto sí, ¿no, amigos? Esto sí. Uf, pero fácil, eh. Vale, está la pared. Está la pared aquí ya. Yo creo que es por la pared, ¿no? Bueno, de todas formas, a la pared puedo subir de ahí. Esto es vida, que no sé ni cómo iba. Vale, no sé si es por esta pared o por la otra. Es por la otra. Vale, ¿tú qué? Vale, ojo de vergonada, bien. Y hasta aquí llego... No. No, pero lo saltamos. Ok. Vamos arriba. Un momento, un momento, un momento. Caen rocas. Caen rocas alternas. A ver. Voy a ir pegado al filo para poder saltar entre uno y otro. Obviamente. Pero que se ha saltado. Uf. Vale. De todas formas, la roca no me ha tirado, eh. Yo pensaba que me iba a tirar si o si se me ha dado. ¿La de este lado viene o no viene o qué? Bueno, vendrá ahora, justo cuando yo esté aquí. Uf. ¡No! ¡Salta, salta, salta! Ya que estoy aquí. Pero si deberías estar al límite, tío. ¿Por qué? Rápido, 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 rápido. Rápido, rápido. Vale, que demora. Vale, hemos llegado. Eh, eso que es para subir a la superficie. Tiene que haberlo pintado. Sí, tú quieres que yo ahí suba a la superficie. Y eso probablemente va a generar, esto de aquí probablemente va a generar una corriente que me va a permitir subir, ¿no? Ah, no, joder, si esto es la mano esa que está matapando. ¡Hostias! Sí, hola, soy Gratos. Buenas tardes. No te atreves a mostrarte ante mí. Después de lo que has hecho, te haré sufrir. ¿Por qué nadie siquiera confiar en un sirviente, tío? ¿No lo creerá? Gratos, todavía eres el guerrero arrogante y necio. No has cambiado. ¿Y cómo planeas derrotar al rey de los dioses? Para recuperar la hoja del Olimpo y clavarla en el corazón de Zeus. Contiene el poder que tuve una vez como dios de la guerra. ¿La hoja del Olimpo? No he oído ese nombre en muchos años, desde el final de la gran guerra. Pues la sed de sangre y poder llenaban a Zeus. Su deseo de gobernar sobre los mortales era intolerable para nosotros. La guerra entre los titanes y los olímpicos creó el paisaje del mundo mortal. Era una guerra que los titanes sabíamos que debíamos ganar. Si perdíamos, significaba el final de la edad dorada del gobierno, titán. Ya no habría paz ni prosperidad para la humanidad. No habría paz ni prosperidad para la humanidad. No habría paz ni prosperidad para la humanidad. La batalla continuó a pesar de mi captura, hasta que Zeus creó un arma poderosa para acabar la gran guerra. Un arma forjada en los cielos y en la tierra. La hoja del Olimpo. Yo te destierro a las fosas oscuras de Tártaro. Me desperté en el tormento del submundo. Desterrado a las fosas más profundas de Edades. Podría haber destruido a Zeus si tú no me hubieras puesto aquí, esclavo de los dioses. Atlas, yo ya no obedezco la voluntad de los dioses. Me he tragado su traición por última vez. Muéstrame el camino a las hermanas y mataré a Zeus de una vez por todas. Música 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 Gracias por ver el video.